En la presidencial, sus excelencias Obiangemán Bazogo y señora doña Constancia Manguey de Obiang han inaugurado este sábado el Palacio de Gobierno de la ciudad de Bata y el Distrito Urbano de Inyacom. Función Pública inaugura en la ciudad de Mongomo una nueva sede provincial del Instituto Nacional de la Administración Pública. Sanidad opera a cuatro mujeres que parecen de fístula obstétrica, asumiendo todos los gastos médicos del tratamiento. Más de 700 estudiantes de Malabo han viajado a Bata este sábado en el buque fletado por Guillermo Biangmangue. Muy buenas noches y bienvenidos a esta sección de Noticias de Asonga Televisión. Enseguida desarrollamos esta y más información, pero primero conocemos el avance deportivo con mi compañera Maripas Sillanga. Buenas noches Maripas. Buenas noches Yasmina Belén. Hoy en Deportes anunciarles que la delegación deportiva ecuatorguiliana que participa en los Juegos de la Francofonía ya se encuentra en la capital de la República Democrática del Congo, Kinshasa. Este evento deportivo se desarrollará del 28 de julio al 8 de agosto del año en curso. Muchas gracias Maripas, nos vemos en breve. Buenas noches una vez más. Comenzamos esta sección de Noticias con la pareja presidencial, Sus Excelencias Obian Geman Bazogo y Doña Constancia Manguey de Obiang, quienes han inaugurado el Palacio de Gobierno de la ciudad de Bata y el Distrito Urbano de Ndiakom, con ocasión al 44 aniversario del golpe de libertad. Vean las siguientes imágenes. Ndiakom, pueblo del héroe nacional Acacio Mañela, es ya distrito urbano. La ceremonia de su inauguración ha tenido lugar este sábado. Ha sido presidida por la pareja presidencial, Sus Excelencias Obian Geman Bazogo y Señora Doña Constancia Manguey de Obiang. El acto forma parte de las actividades oficiales del jefe de Estado para la conmemoración del golpe de libertad en su 44 aniversario. Son 5.000 millones de francos cefa que el gobierno ha desbloqueado para la construcción de varias obras de interés social consistentes en viviendas de protección social, comisaría, centro de salud, mercado y demás edificios de uso administrativo. Además de mandatar la ejecución de otros proyectos como la instalación y electrificación, traída y aducción de agua potable y la construcción de varias carreteras secundarias. Ya como es un distrito urbano compuesto de dos comunidades de vecinos y ocho consejos de poblado y este 29 de julio de 2023 ha quedado escrito con letras de oro en la memoria de sus habitantes, ha dicho el alcalde en su discurso de bienvenida al jefe de Estado y séquito. También han tenido palabras de agradecimiento y reconocimiento a Doña Constancia Manguey de Obiang, así como al vicepresidente encargado de la Defensa Nacional y Cuerpo de la Seguridad del Estado, Teodoro Ngomo Biang Manguey. Este acto es gran símbolo del esfuerzo y trabajo que su excelencia Biang Man Baswa ha hecho desde el comienzo de su mandato para y por el bien del pueblo de la República de Guinea Ecuatorial, situando al país en el lugar de referencia a nivel mundial. Por lo tanto, se pretende con estas obras conseguir el bienestar y mejorar las condiciones de vida de los residentes con el acercamiento de la administración en todo el territorio nacional, ha dicho el ministro de Obras Públicas. El presidente de la República, su excelencia Biang Man Baswa, en lengua materna, ha extendido saludos de paz al pueblo e invitó a la seguridad nacional. Hizo un relato comparativo de la andadura política del pueblo de Guinea Ecuatorial, desde la colonización, autonomía, primera república hasta nuestros días. Ha mandatado igualmente al cuidado de estas infraestructuras, que han costado muchísimo dinero al Ejecutivo de Malabo. El máximo mandatario de la nación, también ha valorado y reconocido la lucha de Acacio Mañela, en tanto que héroe de la independencia nacional. Al respecto, ha ordenado la concesión de una vivienda de protección social a la familia de este héroe. Al igual que en la primera inauguración, el acto se ha concluido con la bendición sacerdotal, así como el corte de la cinta inaugural. Y antes de abandonar el lugar, la pareja presidencial ha saludado personalmente a los descendientes de la familia de Acacio Mañela, presentes en este acto de inauguración del distrito urbano de Yacom, perteneciente a la jurisdicción administrativa de la ciudad de Bata. Y este sábado, el Banco Nacional de Guinea Ecuatorial ha celebrado su octava Junta Extraordinaria de Accionistas y cierra el ejercicio 2023 con un beneficio neto de 5.215 millones de francos CFA. Esta reunión se llevó a cabo en la sede del Banco en Paraíso. Asistieron todos los accionistas y empleados de esta entidad bancaria. La Junta General de Accionistas del Banje se reunió en sesión ordinaria el 29 de julio con la participación de todos los accionistas, administradores y el cuadro directivo de la institución. Los puntos recogidos en el orden del día fueron abordados y deliberados durante varias horas. El encuentro desarrollado en la sala de actos del Banco en el recinto de la agencia Paraíso comenzaba con un minuto de silencio en memoria del fallecido administrador Juan Ovones Sonavón seguido del discurso del presidente del Consejo de Administración de Banje, Martín Crisantos Ebenba. Tras el discurso del presidente se procedió a la proyección y visualización del informe de gestión del banco el cual recogía información muy detallada sobre la gestión del banco correspondiente al ejercicio del año 2022. Aspectos importantes a resaltar dentro del informe se destacaba que el Banco Nacional de Guinea Ecuatorial ha cerrado el ejercicio 2021 con un resultado neto de 2.578 millones de franco cefa y el de 2022 con un beneficio neto de 5.215 millones respectivamente. En esta junta se resaltó también la gestión de las filiales Banje Banca Merún, Banje Sociedad de Valores, Banje Business School y de Banje EFG, así como los avances y negociaciones para el establecimiento de Banje en Benin. Toda la información del informe de gestión visualizada y suministrada a todos los accionistas fue ratificada en esta misma junta por los auditores externos Deloitte y KPMG. En la presentación de los informes a los accionistas, el presidente del Consejo de Administración, Martín Crisanto Sebenba, estaba acompañado por los directores generales titular y adjunta, Manuel Ozanjo Enzúa y Maricruz Engonobon, directores generales de las filiales Banje Banca Merún, Emilio Moyo Álvaro, Banje Business School, José María Enchazo y Caca, Banje Sociedad de Valores, Juan Pablo Biambique. La junta finalizaba con las solicitaciones por parte de los accionistas por la buena gestión del banco. Nos trasladamos hasta la provincia de Centro Sur porque este viernes el Consejo de Poblado de Asoc, perteneciente al distrito de Binayón, ha sido escenario del cierre de las actividades agrícolas que venía desarrollando el programa Pro Empresa. Al acto de clausura han asistido algunas autoridades del distrito de Binayón. Después de centrar el apoyo agrícola a nacionales con la implementación de parcelas de piña demostrativas, formaciones a través de escuelas de campo, así como la implementación de parcelas réplica, con el propósito de hacer que los agricultores tengan una cosecha continua de piñas en todos los meses del año. Este pasado viernes se ha dado por finalizado este programa de actividades que partía con la visita de los signatarios a la finca de Asoc. Entonces todo apunta a que desde 2016 este programa ha conseguido trabajar con agricultores de 15 comunidades que albergan enclaves como Engón, Mikan, Nsung, Santa Cruz de Mbeayón, Acurenam, Comoyos, Esón, Asoc, Pembe, Bicom, Ennigayón, la localidad de Niefang, Abenelang, Evinayón, Ambam, así como Iwokas, resaltando además otros enclaves poblacionales que han recibido una amplia formación en prácticas agrícolas mediante las parcelas demostrativas de siembra, el manejo de cultivos, así como lo que es la cosecha. Que para el delegado de gobierno del distrito de Evinayón, Alberto Endónalo, en representación del gobernador provincial de Centro Sur, es motivo de orgullo y satisfacción a que el país ecuatorguiniano cuente con un cultivo de piña de estas características, además de la formación que han impartido a los ecuatorguinianos. La impresión no podría ser de otra que positiva. Positiva en el sentido de que el gobierno tiene bien trazadas sus políticas, por ejemplo, actualmente hablamos de la diversificación económica, aquello ayuda bastante en tanto lo que es la sostenibilidad económica, más la creación de empleos a nacionales, como nos lo han explicado. Se retiran los expatriados, se quedan los nacionales que han recibido ampliamente la formación de cómo poder llevar a cabo todo lo que es el cultivo de la piña aquí en Guinea Ecuatorial, no solamente en Evinayón. Según iban explicando los técnicos del programa a los visitantes, el principal objetivo del desarrollo de agricultura es paso a paso con los productores, avanzar desde las parcelas tradicionales hacia las parcelas réplicas, y de las demostrativas se llegan a las parcelas comerciales. Precisamente han inculcado a los agricultores natos una metodología que prevé fortalecer el servicio de extensión rural y las capacidades de los pequeños productores para que sean capaces de mejorar los niveles de producción y productividad de forma autónoma y beneficiándose, eso sí, de las ventajas del trabajo organizado. En presencia de los representantes del Ministerio de Minas e Hidrocarburos, representantes de Agricultura, el delegado de Gobierno de Acurenam, el delegado de Gobierno de Micomisen, así como la población en general, quienes después de varios discursos presenciaban la entrega de los certificados a los agricultores. En medio de coros de animación y danzas folclóricas que amenizaban este acto, el cual los agricultores no dudaban en agradecer el apoyo recibido de este programa, además de solicitarle el gobierno para que les ayude a fin de que la producción de piña en Guinea Ecuatorial sea permanente. Y en la provincia de Uelenzas, resaltar que la ciudad de Mongomo también ya cuenta con una nueva sede, decimos, provincial del Instituto Nacional de la Administración Pública, El objetivo del gobierno es que todos los funcionarios de estas zonas tengan la oportunidad de acceder a las formaciones que está implementando este departamento de la función pública y de forma administrativa. La ciudad de Mongomo, cabecera de la provincia de Uelenzas, es otra de las localidades que en la actualidad ya cuenta con una sede del Instituto Nacional de la Administración Pública, en siglas INAP. Durante el acto de apertura de esta nueva sede en Mongomo, se ha escuchado varias disertaciones, de entre estas, el discurso del ministro de la Función Pública, Eucario Bacaleangüe, quien ha explicado a los presentes el perfil de un funcionario público en la sociedad. Supongo que todos los que están aquí son funcionarios públicos. Por lo que recriminar, cuando recriminamos la Administración Pública, tenemos que entender que esa recriminación nos la hacemos a nosotros mismos. Pero el gobierno, el gobierno que dirige su excedente al Presidente de la República, renovó su compromiso en el año 2019 con la tercera conferencia, con la celebración a la tercera conferencia económica, renovó el compromiso de mejorar la administración. Mejorar la administración para poder ofrecer servicios de calidad a los ciudadanos. Teniendo en cuenta que la labor que vendrá a realizar este instituto en esta provincia, el director Elías Obono Ello, director de INAP, ha hecho lectura del programa introductorio de esta capacitación a la que participarán los funcionarios, explicando los módulos que se ha implementado en esta plataforma. En primer lugar hay que aclarar que las prestaciones del Instituto Nacional de Administración Pública son para todos los funcionarios. Tenemos tres modalidades o tres programas de capacitación. Una que es para los funcionarios que ya están ejerciendo funciones en la administración pública, otro programa que es para los 4.000 nuevos funcionarios, aquellos que están afectados a la provincia de Huelenzas, y el otro programa que luego lanzaremos que tiene que ver con alta gestión y liderazgo en la administración pública, pero esta ya es para directivos y altos funcionarios de la administración. La ocasión que nos ocupa aquí es el lanzamiento de la formación para los 4.000 funcionarios. Los que están afectados a la provincia de Huelenzas son funcionarios que entran por primera vez a la administración pública. Entonces hay que crearles un programa de capacitación o un programa de inducción a la administración pública para que puedan entender de forma exacta primero en qué contexto laboral se van a desenvolver, cuáles son las reglas y normativas que en la administración pública rigen. Después tienen que entender cuáles son los procedimientos establecidos para su funcionamiento. Tienen que entender cuáles son los deberes del funcionario, tienen que entender cuáles son sus derechos. Esta forma facilita su periodo de adaptación e incorporación operacional y funcional a la administración pública. Este es el curso principal del programa de inducción, pero a este curso, en lo que son las periferias, hemos añadido tres cursos más. Como ya se hizo en Bata y en Evivillín, las autoridades presentes en este acto, tras el corte de la cinta inaugural, han visitado varios compartimentos que albergan este nuevo inmueble. Y según el Instituto Nacional de Estalísticas de Guinea Ecuatorial, durante el primer trimestre de 2023, se registró 1.063, decimos, contrataciones, un incremento de 6,1 en comparación con el cuarto trimestre de 2022. Son datos recogidos en su Boletín Estadístico Trimestral publicado recientemente. Un informe que también contiene información estadística actualizada de comercio exterior, hechos vitales, producción y consumo de energía, transporte, entre otros. De acuerdo con el informe del Instituto Nacional de Estadísticas, la producción de hidrocarburos en el primer trimestre del año 2023 cayó en comparación con el cuarto trimestre del año 2022, a excepción del metanol que registró un incremento del 2,6%. En efecto, la producción del crudo descendió un 9,1%, el gas natural licuado 9,4%, condensado 6,4%, butano 4,2% y propano 3,7%. Respecto a energía, la facturación de electricidad incrementó 0,9% a nivel nacional, siendo el aumento de la región continental de un 20,5%, mientras que la región insular cayó un 9,3% en comparación con el cuarto trimestre del año 2022. La producción de electricidad, por su parte, aumentó 11,2% a nivel nacional, 15,8% en la región continental y 7,9% en la región insular. Concerniente al consumo de combustible, en el periodo de referencia, el jet A1 cayó un 42,6%, mientras que el queroseno se posicionó en 16,8%, gaso el 9,7% y la gasolina 2,1%. El transporte aéreo fue marcado con una calidad de flujo de vuelos nacionales de un poco más del 10% en los tres principales aeroportos del país, Malabo, Bata y Mongomerén, en comparación con el cuarto trimestre de 2022. En vuelos internacionales, la llegada de pasajeros aumentó 1,8% y 46,4% en los aeroportos de Malabo y Bata, respectivamente. La salida de pasajeros cayó 8,9% en el aeropuerto de Malabo e incrementó 4,5% en el aeropuerto de Bata. En relación al comercio exterior, en el puerto de Malabo, la importación de alimentos incrementó un 54,2%, material de construcción 35,6% y la carga general 32,6%. La importación de bebidas, por su parte, cayó 37,5%. El documento completo de este boletín estadístico trimestral está disponible en la página web del INEGE. El INEGE ha publicado recientemente en su boletín estadístico trimestral datos relativos a la tasa de natalidad correspondiente al tercer trimestre del año 2023. En relación a este informe, el número de recién nacidos en los hospitales públicos y las clínicas privadas en el país es menor en comparación con el cuarto trimestre del 2022. De acuerdo con los datos publicados en el boletín estadístico del INEGE, en el primer trimestre del año 2023, la tasa de natalidad ha conocido una variación a la baja de menos 55,5% en comparación con el cuarto trimestre del 2022, pasando de 3,323 a 3,140 niños y niñas. De los 3,140 partos atendidos en los primeros tres meses de este año, en los hospitales públicos y clínicas privadas del ámbito nacional, se han registrado 3,078 bebés nacidos vivos y 62 muertes fetales. El informe detalla también que de los recién nacidos vivos ha predominado el sexo masculino con un 50,2% frente al 49,8% en el sexo femenino. Una tendencia diferente con respecto a la observada en el último trimestre del año pasado, cuando las hembras sobresalieron con un porcentaje de 50,2% frente al 49,8% de los varones. Y en temas de salud, como hemos comentado en titulares, el Ministerio de Sanidad ha iniciado en la ciudad de Bata la cuarta campaña dirigida a las mujeres que padecen de la fístula obstétrica. A día de hoy se han beneficiado cuatro mujeres, quienes han sido intervenidas y se encuentran en proceso de recuperación. Sanidad se ha ocupado de todos los gastos médicos. La fístula obstétrica es una de las enfermedades que afecta a muchas mujeres en todo el mundo y es muy común en los países en vía de desarrollo. A esta razón se pretende erradicar lo que es la fístula a nivel mundial. Y el gobierno de Guinea Ecuatorial no se ha querido quedar atrás y se ha involucrado en esta lucha. Este viernes hemos hablado con el médico ginecólogo Enrique Mbomuyo, quien nos ha explicado sobre estas operaciones en una entrevista. La fístula obstétrica es una enfermedad que afecta a las mujeres, no solamente en Guinea Ecuatorial, en todas las partes del mundo. Inclusive dicen que es una enfermedad que ha venido afectando a las mujeres hace muchos años. Cada día las mujeres mueren más de 800 mujeres al día por complicación del embarazo, complicación del parto o complicación del protéterio. El 20% de esas pueden morir por la fístula obstétrica. Las mujeres que tienen este problema a nivel mundial llegan a 2 millones, hasta 3,5 millones de mujeres con el problema de fístula obstétrica. Y aumentan cada año de 50.000 a 100.000 mujeres. Y el 95% está en los países en vía de desarrollo. Precisamente la Asamblea General de las Naciones Unidas había hecho un llamamiento a la comunidad internacional en el año 2012 para erradicar la fístula obstétrica. Precisamente, el gobierno de nuestro país, a través del Ministerio de Sanidad y Bienestar Social, en el programa de salud reproductiva, estamos haciendo las campañas de fístula obstétrica. También hemos hablado con las mujeres que han sido operadas, ya que querían agradecer al gobierno y al Ministerio de Sanidad. Ya me han operado. Doy gracias a todo el equipo, a las personas que han empezado esto. Las enfermeras nos atienden bien, porque aquí no me falta nada. Por eso a mí me han dicho, porque esperamos los médicos que solían venir fuera de aquí. Y después, cuando van a venir, nos terminan de coger nuestros datos aquí en Bata. Continuamos. Andrés Bololo Ekovo, alcalde presidente del Ayuntamiento Central de Malabo, ha finalizado este sábado con la gira de inspección por algunas zonas y calles de Malabo. En el día de ayer, ha recorrido el Distrito Urbano Nº 1 de Malabo. Según el jefe del consistorio, estas inspecciones también sirven de sensibilización para que los ciudadanos se involucren en la limpieza. Un total de siete calles han sido inspeccionadas por el alcalde presidente y su equipo en el Distrito Urbano Nº 1 de Malabo. Baches en las carreteras, mesas y escombros acumulados en las aceras y tuberías en mal estado que provocan agua negra y mal olor en las calles. Son, entre otras, las imágenes que más se ha registrado en la inspección. El alcalde ha insistido que estas inspecciones también sirven de sensibilización a las personas que se involucren a la limpieza. Mira, a nivel de todo el distrito de Malabo, a ver cómo está la ciudad y, sinceramente, la ciudad está limpia, pero sí que tenemos que... porque no se hagan arreglos por el tema de las carreteras. Hay muchos baches, asaseras, pero por la ciudad en sí, todo muy bien y ha sido una satisfacción para nosotros ver cómo está la ciudad y creemos que la ciudad está limpia y vamos a intentar, más o menos, cada equis tiempo, salir de la calle para ver cómo dejamos la ciudad bastante bien. De todas formas, espero que... hablar también con los vecinos para que se involucren también en el tema de la limpieza, porque no solamente el ayuntamiento, la comunidad de vecinos también tiene que limpiar. Así, poco a poco, entre todos nosotros, podemos intentar quemar la bolsa de una ciudad bonita, bella y como tiene que ser. El alcalde ha insistido que estas inspecciones también sirven de sensibilización a que las personas se involucren a la limpieza. Por lo tanto, la alcaldesa del Distrito Urbano Número 1 de Malabo ha dado sus impresiones acerca de estas visitas del alcalde. Para revisar el distrito, los lugares que están sucios, pero en mi distrito, el alcalde ha revisado, ha visto que el distrito está bien limpio. Lo que está en mi distrito solamente son las mesas que están en las aceras. Pero él mismo está contento por haber llegado en el Distrito Urbano Número 1, por lo que ha visto en la limpieza. Más de 700 estudiantes de Malabo han viajado a Bata este sábado con el buque fletado por Ngemovianmange, con la finalidad de que estos puedan reencontrarse con sus familias en este periodo vacacional. Desde las 8 de la mañana hasta horas de la tarde, los estudiantes subían al buque Naval Amfibio entusiasmados, ya que van a reencontrarse con sus familias después de transcurrir los nueve meses de escolaridad en la parte insular del país. Según la Coordinadora Nacional de la ASO, Dolores Nchamal Lugunzá, ellos han estado llevando un control exhaustivo para hacer cumplimiento a las normas Ngemovianmange. En principio acatamos cabalmente las instrucciones del vicepresidente, siempre dice que solo para estudiantes. Muchos jóvenes que ya no estudian han querido infiltrarse, presentando boletines de hace más de 5 años. Por esta razón, los miembros de la ASO han duplicado el control, porque el barco es solo y únicamente para los estudiantes, según las instrucciones del presidente honorífico de la ASO, Teodoro Ngemovianmange. Lo que exigimos es boletín escolar, haciendo el cotejo con el boleto que nosotros hemos extendido. Estamos mirando el año académico, el centro donde asistía. También hacemos las preguntas como ¿Quién es el director del centro? ¿Cómo se llama tu profesor, tutor? Para confirmar en este sentido que es un estudiante. Esta vez no ha habido mucha concurrencia de jóvenes. Se especula que podría ser porque en el primer viaje se fueron más de 2.000 estudiantes. La Comisión Distrital de Seguimiento del PDG Eden Sozomo se reunió el pasado viernes para organizar las actividades cara a la fiesta patronal del distrito y la festividad del 3 de agosto que se llevará a cabo en la provincia de Yibló. Es la primera reunión de la Comisión de Seguimiento de Sozomo después de la victoria del PDG en las pasadas confrontaciones electorales. Manuel Osasso Enshua, reelegido presidente de esta Comisión Distrital de Seguimiento, se ha reunido con los reuniones de Sozomo para coordinar varias actividades tales como la fiesta patronal del distrito el próximo día 9 de septiembre, la festividad del 3 de agosto, la celebración del Mao, así como la rehabilitación de la sede del Consejo Distrital de Sozomo que se encuentra en malas condiciones. En este mismo encuentro se han leído las recientes resoluciones del partido a cargo del secretario adjunto primero, Carmelo Ungomabreso donde se estructuraba y nombraba a varios miembros de los consejos distritales y comisiones de seguimiento de Sozomo. Todos los reuniones de Sozomo nos hemos reunido esta tarde después de mucho tiempo para un poco coordinar las actividades que vamos a realizar el próximo 3 de agosto, como sabrán, este 3 de agosto se va a celebrar en la provincia de Yibló y nosotros como riundos de Sozomo y miembros de estructuras del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial nos hemos sentado para intentar de alguna manera ver y adecuar el grupo de personas con la que vamos a acudir a este evento que se va a celebrar tal como he dicho antes en la provincia de Yibló. Nuestra fiesta patronal de una manera mucho más importante que celebramos fue en el año 2019 en el que tuvimos el honor de contar con la presencia del jefe de Estado de su excelencia Obiañaba Mazda y de la primera dama de la nación con todo el gobierno en pleno y por qué no también con todos los obispos de Guinea Ecuatorial y a partir de esa fecha a partir de 2019 no habíamos vuelto a organizar unas fiestas patronales dignas por ciertas circunstancias pero este año tenemos pensado volver a realizar volver a celebrar unas fiestas patronales en condiciones con las que también queremos por qué no volver a contar con la presencia del presidente fundador y de la primera dama de la nación. En lo relativo a la fiesta de la fiesta patronal Manuel Osasio en su ha pedido manos a la obra para que se organice mejor esta festividad en el que se piensa contar con la participación de varias personalidades en la vida política y pública del país. La directiva de Asonga Radio y Televisión se ha reunido este viernes con los cineastas y directores de cine de la capital con el objetivo de informar a este grueso la idea de este canal televisivo de dar visibilidad a las películas nacionales unas políticas que se marcan en el plan del vicepresidente de la república de apoyar las iniciativas de los jóvenes ecuatorguineanos. Asonga Radio y Televisión se ha sentado este viernes en el Centro Cultural Ecuatorguineano con el colectivo de los cineastas y directores de cine. La reunión presidida por la directiva de este canal televisivo ha servido de plataforma para que se informara a los presentes la intención del canal de visibilizar las películas ecuatorguineanas para publicizar el producto nacional. Durante el encuentro los directivos de Asonga Radio y Televisión han resaltado la importancia de que por un lado se visibilice las películas ecuatorguineanas en los medios nacionales con la finalidad de que se conozca el producto nacional y a su vez tengan repercusión a nivel internacional y por otro que los diferentes cineastas cuenten con un espacio donde podrán proyectar sus trabajos. Por su parte algunos de los cineastas han agradecido la iniciativa de la directiva de Asonga Radio y Televisión y han puntualizado que sería una ventana adecuada para que los cineastas muestren al mundo las lindas historias de la República de Guinea Ecuatorial a través de las películas. Me parece una buena iniciativa es pertinente además apoya potencia y también como te lo digo da un poco esa vida virilla como se dice en el sector a los cineastas. Guinea Ecuatorial África Premio Centro concretamente Guinea Ecuatorial tiene maravillosas historias historias tradicionales historias que pueden ser internacionales y a través del talento potencial increíble que tienen los jóvenes de Guinea Ecuatorial podemos empezar a disfrutar de nuestro cine. De hecho en las plataformas por decir alguna YouTube hay muchos cortos muchas películas que los jóvenes ecuatorguinianos ya suben historias maravillosas técnicas de filmación increíbles dignos de Nollywood como Nollywood nos visita en breve ¿me entiende? Entonces cuando una cadena privada como Asonga le nace la idea de a través de esta cadena promocionar estas películas promocionar estos trabajos es una forma de dar visibilidad tal como se ha dicho en la reunión no por más que felicitar y decir que es una maravillosa idea Yo creo que hay que dar visibilidad al producto nacional porque hay mucha gente aquí que no sabe que en Cine se hace cine aunque nuestro cine no está a los estándares internacionales probablemente hay gente que tiene mucho talento y que merece darles oportunidad entonces cuando Asonga toma esa iniciativa de dar visibilidad a estos productos a estas obras nacionales yo lo valoro porque realmente es una ventana y es una oportunidad porque a través de esta ventana yo que sé alguien de buena fe puede ver estas obras y muestra interés y realmente también puede aportar La directiva de Asonga también puntualizó que teniendo en cuenta que se avecina la organización del Festival de Cine Internacional Nollywood que albergue el país el próximo mes de noviembre en Bata y Zibló esta supone una gran oportunidad para la nación ecuatorguineana al poder profundizarse en el sector del cine por esa razón es importante arrancar ya con las proyecciones de las películas con la finalidad de que los participantes a este gran evento conozcan el producto nacional y en sociedad resaltar que se encuentra recluido en las dependencias de la comisaría local de la comunidad de Santa Cruz de la ciudad de Bata un ciudadano de aproximadamente 33 años según las autoridades Santiago Bián está siendo acusado de un supuesto delito de violación a la novia de su amigo Santiago Bián va de 33 años de edad está siendo acusado por un supuesto delito de violación a la novia de su amigo según los informes de la policía nacional el presunto violador fue confiado por su mejor amigo para que lleve a su novia hasta su casa y durante la trayectoria Santiago Bián cambió de plan él estaba ahí sentado y él tenía su taxi fuera así le dije por favor puedes ir a dejar a mi novia para que vaya a entregar los documentos eso la medicina para el niño me dijo que sí él cogió el taxi ahí mismo llegó a la carretera ahí cogió el móvil le estaban llamando me dice que no por favor antes vamos a llegar ahí en parte de 7 ahí que su jefe le haya llamado que vaya a coger no sé si un hierro ahí no era un cliente dijo que su jefe le llamó ahí delante el pensamiento me dijo que aquí ya pasó otra cosa le dije que ¿por qué vas a ir más a bañar ahí delante? vete a dejarme antes en casa dijo que no va a bañar antes ya le dije ¿por qué vas a bañar? dice que no va a bañar conmigo así me dijo yo no quiero bañar dice que quiere acostarse conmigo y como ya me llevaba lejos yo no podía saltar el taxi paró su taxi luego me dijo que bájate abajo me bajé abajo me fue estirando después que me estiró así vamos ¿de dónde vamos a ir? aquí no hay ninguna casa ni algo así que todavía no acuerdan ni nada me iba estirando como no sabía que yo tenía el móvil así no sabía que yo estaba grabando después que me empezó a estirar ahí yo empezaba a grabar cuando me estiraba en esa mano yo grababa con la otra mano porque yo tengo esas evidencias lo tengo Santiago explica que en ocasiones padece de trastornos mentales y no sabe a lo que le condujo para acostarse con la novia de su mejor amigo lo cual pide perdón a las autoridades gubernativas y de una forma particular a su amigo yo pedí perdón a mis amigos lo más importante digo a mi hermano perdóname por eso me dio poco tampoco ni idea no sabía que tú lo podías hacer digo mi hermano de que tú y yo hemos estado aquí ya llevamos años y años cuando tú quieras algo me pido cuando yo también quieras algo y te pido a la misma chica a la misma chica también yo le pedí perdón estando la misma chica estando su novio vivimos juntos así pues tras estas declaraciones el supuesto violador podría ser conducido ante los órganos judiciales cambiamos de tema la festividad veraniega del Muni Festival continúa y esta vez le ha tocado al barrio de Buena Esperanza vivir el show que se realiza cada sábado en un barrio diferente en el grueso de actividades se destacan actuaciones de artistas competición de bailes competición de freestyle y entrega de premios a los ganadores que juegan al quiz un juego en el que se acumula varios puntos entras en el sorteo y te llevas variedad de premios estas tardes previas al festival las disfrutan tanto niños como adultos has escuchado las ofertas en tu casa este viernes el centro cultural de España en Malabo ha albergado la final del concurso de baile Bocodeis donde los Kendall Jenkins han resultado vencedores luego de enfrentarse a un duelo muy reñido contra los Nace Boys es la primera vez que este grupo se hace con el premio desde su creación gente ya que era un clásico de final entre los Downstreet Boys y los Kendall Jenkins cabe mencionar que también asistió el embajador de España acreditado en Malabo miembros de la cooperación española miembros de la embajada de Estados Unidos así entre otras personalidades una vez del inicio a la competición el primer grupo en salir fueron los Downstreet Boys luego de ellos pasaron los Kevin Jerkins el jurado había decidido añadir una ronda la cual llevaba a cuatro de más en el freestyle esto para ver si los bailarines habían traído algo innovador en las coreografías y freestyle el público y jurado parecía conocer ya a los ganadores aunque en el cara a cara las aclamaciones cambiaron una vez finalizar las actuaciones el jurado de esta competición se retiró a hacer el cálculo de las puntuaciones mientras tanto llamaron a los nominados a mejor bailarín del concurso y quien se llevó el premio fue Miriam líder del grupo Las Cutis sin hacerle esperar más al público anunciaron que el grupo ganador era los que Edil Jerkins con un premio de un millón de francos Cefa si no lo esperábamos porque normalmente al principio venimos a decir que vamos a llevar Bocoboco 2023 ya que el esfuerzo de todo el grupo y el ánimo que cada uno nos daba el ánimo de todo el grupo con el apoyo y la fuerza sabemos que hoy vamos a llevar El grupo Dance Street Boys quedó como segundo puesto con un premio de 500 mil francos Normalmente nosotros nos sentimos bien por haber llegado a la final no todos los grupos han llegado a la final entonces hemos tenido la suerte de llegar a la final y esto es un logro también los dos somos campeones primer puesto y segundo puesto yo les doy la buena suerte y la suerte y les felicito personalmente enhorabuena por el premio Algunos espectadores y fans estaban algo en contradicción con el jurado Los dos grupos normalmente lo han hecho muy pero que muy bien Entonces no he estado a favor de nadie sino que en toda batalla debe haber un ganador En ese caso si Kelly Jakin que lo ha hecho mejor pues vale pero por mí y a mi favor 10 mil lo ha hecho mejor normalmente Era algo un poco más porque 10 había dado lo mejor de sí para mí ha sido el mejor del torneo se merecía la victoria casi lo mismo que le hicieron en la última edición parece que de forma repetitiva se ha vuelto a realizar este año también sin mentir Hombre Saberio ya sabía que van a competir también porque son dos grupos son dos veteranos grupos que están siempre al máximo nivel pero venía con esta incertidumbre de que quién va a ganar quién no pero eso sí había un grupo un poquito a favor que yo consideraba que tiene un plus un poco más que el otro ¿entiendes? Sinceramente hablando a la gente a alguna gente no les parece bien que Kedil Zerkin haya ganado pero hablando las cosas como son independientemente de que yo fuese miembro del jurado Kedil Zerkin se lo merecía Mientras tanto que los fanáticos de Downstreet Boys no se creían este resultado los de Kedil Zerkin estaban muy contentos por llevarse por primera vez este premio de Bocodás Con el objetivo de fortalecer la colaboración entre los jóvenes del empoderamiento familiar directo con el personal del servicio de fortalecimiento familiar en Bata la coordinadora interina del servicio de fortalecimiento familiar Isabel en Chama se ha reunido ese viernes con este grupo de jóvenes ya que tienen previsto realizar varias actividades para intercambiar con ellos sobre el trabajo de sus actividades el fortalecimiento familiar que realizan en sus hogares y en las comunidades así como conocer los distintos puntos de vista de los jóvenes de sus comunidades para marcar un dinamismo de trabajo en colaboración con la organización y hacer un mejor seguimiento a sus hogares la implicación de ellos como pieza clave en el trabajo que está llamado a hacer Aldeas Infantiles Con este encuentro se pretende conocer a jóvenes del empoderamiento familiar directo de Bata tanto de jóvenes a jóvenes o de estos a los empleados así como conocer el punto de vista de los mismos para lograr un mejor seguimiento así como conocer su situación escolar y laboral sean bienvenidos una vez más querida audiencia la delegación deportiva ecuatorguiniana que participará que participará en los juegos de la francofonía ya se encuentra en la capital de la República Democrática del Congo Kinshasa este evento deportivo se desarrollará del 28 de julio al 8 de agosto del año en curso la expedición la expedición que encabeza el presidente del Comité Olímpico Nacional Alejandro Martino Buenuebuna e integrada por la directora de Juventud y Deportes Curira Sangonomichá el director general de Antidopaje Elías Unzó además de otras autoridades del deporte nacional atletas cuadro técnico de las modalidades que representarán al país y los miembros de la prensa ha aterrizado a primeras horas de la mañana en la capital de la República de Congo Brasaville después de hacer escala en Addis Abeba Etiopía tras un breve receso en Brasaville la delegación de 41 miembros se trasladó a Kinshasa por vía marítima siendo recibida por los miembros del comité organizador del mayor evento deportivo y cultural que aglutina a los países de habla francófona cabe recordar los juegos de la francofonía se desarrollarán del 28 del presente mes al 6 de agosto del presente año seguimos los juegos de la francofonía que se desarrollarán en la capital de la República Democrática del Congo Kinshasa fueron inaugurados este viernes por el presidente del país Félix Isekedi la delegación ecuatorguiniana participó en la ceremonia realizada en el estadio de los mártires la novena edición de los juegos de la francofonía ha dado inicio con la ceremonia de apertura la cual estuvo presidida por el jefe de estado de la República Democrática del Congo Félix Isekedi a primeras horas de la tarde de este viernes las diferentes delegaciones incluida la de Guinea ecuatorial se posicionaron para desfilar ante las autoridades congolesas invitaros especiales y el pueblo anfitrión que se congregó en el estadio de los mártires para presenciar la apertura de un evento que congrega a 40 países de habla francófona la expedición ecuatorguiniana encabezada por el presidente del comité olímpico Alejandro Martín Obuono y abanderada por la atleta olímpica Alba Rosana Enchama desfiló en la pista de la sede principal del evento como todas las demás delegaciones cabe resaltar que a este desfile participaron todas las delegaciones que competirán en el evento deportivo y cultural que ya dio inicio el pasado día 28 del presente mes y que concluirá el día 6 de agosto del presente año Los atletas ecuatorguinianos que representan al país en la República Democrática del Congo han entrenado este domingo para las fases preliminares de sus respectivas pruebas que comienzan la semana entrante Los representantes de Guinea Ecuatorial en los juegos de la francofonía que se desarrolla en la República Democrática del Congo ya han iniciado con la preparación de cara a la fase preliminar que inicia mañana Según el programa emitido por el comité organizador la primera modalidad en competir será la lucha tradicional y el próximo lunes lo harán los atletas de atletismo que han intensificado su puesta a punto de cara a la fase preliminar según ha manifestado el entrenador Manasés Bamicha Durante el entrenamiento los atletas han trabajado la activación muscular se prevé que mañana prosigan con las tácticas con el objetivo de superar la primera ronda A pesar de que la afición está lejos del Congo el técnico ha pedido el apoyo de la afición ecuatorguiniana durante la competición La federación ecuatorguiniana de baloncesto ya tiene a un nuevo representante se trata de Víctor Nzue Oyono quien asume la responsabilidad de presidente de la comisión gestora de la federación nacional de baloncesto en los próximos seis meses antes de su celebración electiva Víctor Nzue Oyono quien fuera vicepresidente de la actual junta de la feguibásquet asume la responsabilidad como presidente de la comisión gestora de la federación nacional de baloncesto después de meses de polémicas por el rumbo que estaba tomando la casa de la canasta Unzue Oyono en unas declaraciones aseguraba que el primer objetivo es seguir y ordenar los procedimientos de cómo se tiene que llevar la federación siguiendo los estatutos y después de esto se convoca a la asamblea electiva donde se elegirá al nuevo presidente La resolución emitida por el ministerio de juventud y deportes ha dictado la suspensión de la junta ejecutiva de la federación ecuatoriana de baloncesto que presidía Miguel Ángel Lumbabian y este viernes 28 de julio la junta gestora ha tomado las riendas de la feguibásquet y hasta aquí audiencia con esta sesión deportiva nos vemos hasta el próximo fin de semana Yasuna muchas gracias Maripaz pues querida audiencia esto ha sido todo gracias por seguir a Zonga Televisión nos vemos el próximo fin de semana buenas noches no 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 Gracias por ver el video.